El pasado domingo hacia las 3 de la tarde la comunidad del sector de la calle 13 con carrera 11 informó a la estación de policía de San Gil sobre el caso de un ciudadano en alto estado de exaltación y agresividad que amenazaba con lanzarse al río Fonse desde el puente peatonal que hay en este sector. Al lugar hicieron presencia dos patrulleros del cuadrante quienes constataron el hecho. Es un hecho de resaltar y que demuestra el compromiso y el heroísmo de nuestros hombres por garantizar la vida de un ciudadano. Gracias a ese apoyo incondicional y esa información oportuna brindada por la comunidad quienes refieren la intención de un ciudadano de quitarse la vida arrojándose al caudal del río Fonse. En esto la patrulla del cuadrante 1 y cuadrante 2 atienden este clamor de manera inmediata y es allí donde se logra rescatar a esta persona. Las dos unidades policiales al llegar al lugar entablaron un diálogo con el sujeto quien se encontraba al borde del puente. Con métodos y tácticas psicológicas los dos patrulleros lograron acercarse al hombre y en un descuido de este lo sujetaron del brazo y posteriormente fue subido puesto a salvo. Realizando labores de patrullaje ingresa una llamada al celular del cuadrante donde nos informan que en la calle 13, más exactamente en el puente, se observaba un ciudadano que al parecer se quería quitar la vida. Ahí es donde inmediatamente nos desplazamos observando al ciudadano pues prácticamente ya colgando el puente. Ahí es donde empezamos a trabajar psicológicamente al ciudadano. En un descuido de él mi compañero se bota, lo agarra de una mano, igualmente pues yo, lográndolo sacar. Observando ahí un ciudadano colgando el puente todo ensangrentado, al lograr nosotros cogerlo desde sus brazos, el ciudadano ya se arrepiente de su acción, inmediatamente empieza a suplicarnos que no lo dejáramos caer del puente, que lo ayudáramos, que lo rescatáramos. Al tenerlo a salvo fue llevado por miembros de la policía de San Gil a un centro médico para su respectiva evaluación de salud. De acuerdo con versiones de testigos, el hombre toma esta decisión de tratar de suicidarse por un aparente problema sentimental. Cabe resaltar la valentía que tuvieron los dos patrulleros de la Policía Nacional al arriesgar su seguridad con el fin de salvar una vida.